Luego están todos los exámenes. ¿Quién inventó todos esos exámenes? Sé que debe haber una mejor manera. ¿Por qué la asquerosa bata desechable que te raspa las tetas? ¿Por qué los guantes de plástico extraños? ¿Por qué la luz encima de ti, como la gente Scully lidiando contra la gravedad? ¿Por qué los estribos nazis de acero inoxidable? ¿Por qué los malditos y fríos labios de pato que te meten a fuerzas? ¿Qué es eso? Mi vagina está furiosa con estas visitas. Se defiende semanas por adelantado. Ella no saldrá de la casa. Y llegas ahí, ¿no te encanta? Relaja tu vagina. Anda, relaja. Suelta, suelta. Relaja tu vagina. ¿Por qué? Mi vagina no es estúpida. Sabe que vas a meter al pato dentro de ella. Es algo horrible. Primero que nada, la habitación está siempre muy fría. Está sentada ahí. Y abriendo las piernas es horrible. A lo que le llaman el espejo, o como se llamen. No lo tolero. Cuando el instrumento del Papa Nicolau entra ahí, me hace estremecer. Y te dicen, ¿te duele cuando te aprieto aquí? Sí. Estás apretando mi vagina. No es cómodo. ¿Por qué no pueden encontrar algún fino y delicioso terciopelo morado y envolverme en él? Y acostarme sobre una manta preciosa de algodón, ponerse amistosos guentes azules o rosas, y descansar mis pies sobre unos estribos forrados de piel. Calienten los putos labios del pato. ¡Cooperen con mi vagina! Pero no. Más torturas. Un montón de algodón seco, labios de pato fríos, tangas de hilo dental. Esa mierda es lo peor. Es lo peor. Se mueve todo el tiempo, se queda atorada en tu vagina, unas nalgas ásperas. Entonces, la vagina se supone que esté libre y confortable, no aplastada. Por eso las fajas son malas. Necesitamos movernos y estirarnos y hablar. Las vaginas necesitan hablar. ¿Por qué no hacemos algo confortable? Algo para darles placer. Claro que no harán eso. Ellos odian, 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 odian ver a una mujer sintiendo placer. Particularmente placer sexual. Yo diría que hicieran unas lindas pantaletas de algodón blanco con un estimulador francés integrado. Así es, así es. Las mujeres se correrían todo el día. Se vendrían en el súper. Dé-me-el-jugo. No son capaces de soportarlo. Ver a todas estas vaginas calientes, felices y energéticas que no aceptan su mierda caminando en la calle. Si mi vagina pudiera hablar, hablaría de sí siendo yo. Hablaría sobre otras fabulosas vaginas. Haría imitaciones de vaginas. Llevaría diamantes de Harry Winston. Sin ropa, solo envuelta por los diamantes. Mi vagina ayudó a dar a luz a un bebé gigante. Pensó que lo volvería a repetir. Ya no. Ahora ella quiere viajar. No quiere mucha compañía. Quiere leer y conocer cosas y salir más seguido. Quiere sexo. Ama el sexo. Quiere ir más profundo. Está hambrienta de profundidad. Quiere gentileza. Quiere cambio. Quiere silencio y libertad. Y besos gentiles y líquidos, cálidos y caricias. Quiere chocolate. Quiere gritar y quiere dejar de estar enojada. Quiere venirse. Quiere querer. Quiere mi vagina. Quiere. Quiere. Quiere todo. Quiere ser el sexo. ¡Uf! Acabamos. Entrevisté a todo un grupo de sexo servidoras. Y obviamente las mujeres que hacen eso tienen relaciones ricas, precisas, complejas con sus vaginas. Una mujer en particular me hizo enloquecer. Ella hacía trabajo sexual, pero solo hacía trabajo sexual con mujeres. ¿Te imaginas salir con alguien que crees que está en el mismo carril que tú y cinco minutos después de conversar dices, oh, por Dios. Así fue al salir con esta mujer. ¿Tratas de aparentar? Sí, claro. Mientras tu cabeza está dando vueltas y esperas que una mascada la detenga. Escribí esto para ella. La mujer que amaba hacer felices a las vaginas. Yo amo las vaginas. Amo a las mujeres y no las veo como cosas separadas. Las mujeres me pagan para dominarlas, para excitarlas, para venirse. Yo no empecé así. No, por el contrario. Yo comencé como abogada. Pero a mis 30 me obsesioné con la idea de hacer felices a las mujeres. Comenzó como una misión de algún tipo, pero después me involucré. Me hice muy buena en ello. Casi brillante. Se podía decir que encontré mi llamado. Comencé a que me pagaran por ello. Llevaba atuendos espectaculares cuando dominaba a las mujeres. Encaje, seda, cuero. Usaba objetos. Látigos. Cuerdas. Esposas. Consoladores. No había nada como esto en la ley de impuestos. No había objetos. No había emoción. Yo odiaba los trajes azules corporativos. Aunque debo decirte que los uso ahora en mi nueva línea de trabajo y encajan perfectamente. El contexto lo es todo. No había humedad. No había un juego erótico, oscuro y misterioso. No había pezones erectos. No había deliciosas bocas. Pero principalmente, no había gemidos. No del tipo de los que estoy hablando, por supuesto. Veo ahora que los gemidos fueron la clave. Fue la cosa que finalmente me sedujo y me hizo adicta a ser felices a las mujeres. Yo le hacía el amor a mujeres calladas y encontraba un lugar dentro de ellas que las impactaba a sí mismas por sus gemidos. Le hacía el amor a las que gemían y encontraba un más profundo gemido. Me obsesioné. Yo quería estar a cargo como el director de una banda o un conductor. Era un tipo de cirugía, una ciencia delicada. Tratar de encontrar la ubicación exacta del hogar del gemido. Así le digo yo. Algunas veces lo encontraba con los pantalones puestos. Algunas veces lo descubrí aquí entre nos, desconectando las alarmas existentes e internándome. Algunas veces usaba la fuerza, pero no la fuerza violenta y opresiva, no. Más bien dominante. Una fuerza tipo, te voy a llevar a un lugar, ¿por qué no te recuestas y disfrutas del viaje con todo tu ser? Algunas veces era simplemente mundano. Encontraba el gemido aún antes de que las cosas comenzaran, mientras comíamos pollo o ensalada en la cocina. Justo ahí, con mis dedos embarrados de aceite, bálsamo y vinagre. Algunas veces usaba objetos. Los adoro. Algunas veces hacía que la mujer encontrara su propio gemido frente a mí. Yo esperaba. Me aguantaba hasta que ella se abría. No me dejaba engañar por esos gemidos menores más obvios, no. La llevaba más allá. Justo directo al lugar de su gemido de poder. Bien. Está el gemido del clítoris. El gemido vaginal. El gemido combo clítoris vaginal. Ay, sí, sí, sí. Ay, sí, 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 sí. El gemido perdido. El gemido semireligioso. El gemido de la cima de la montaña. El gemido de bebé. El gemido perruno. El gemido sureño. El gemido militante bisexual desinhibido. El gemido de ametralladora. El gemido de tortura zen. El gemido de diva. Y finalmente, el sorpresivo gemido de un orgasmo triple. Ay, Dios, es riquísimo. Sí, sí, sí. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Adi, 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 ah, ja, ye, a, ye, a, ye, a, ye H! ¡Yaaaaaah!